El sábado 9 de noviembre comenzarán las puertas abiertas de la Universidad de La Habana. Las carreras Ciencias Alimentarias, Ciencias Farmacéuticas, Química, Historia del Arte, Letras, Comunicación Social, Ciencias de la Información y Periodismo serán las primeras en recibir a los estudiantes interesados en continuar estudios en la educación superior. Será este un espacio donde no solo los jóvenes, sino también sus familiares, podrán conocer sobre el perfil de las diversas especialidades y satisfacer sus dudas en cuanto a los años de estudio, las asignaturas que se imparten, los centros donde podrán trabajar una vez que egresen, así como conocer detalles de la vida universitaria. Esta actividad de orientación profesional permite a los jóvenes acercarse a las diversas carreras y los ayuda a decidir qué opciones incluir en su boleta al culminar el 12 grado. El cronograma de puertas abiertas se encuentra publicado en el sitio web de esta Casa de Altos Estudios, al cual se puede acceder a través de la dirección www.uh.cu. Los encuentros tendrán lugar durante el mes de noviembre y hasta el 21 de diciembre, que las puertas abiertas terminarán su recorrido con las carreras matemáticas, ciencias de la computación, física, economía, filosofía, historia y sociología. Yusilin Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.